Muchos de los cuales tampoco esperan los cambios de luces en los semáforos para cruzar las calles. Primero exigen que se construyan puentes peatonales y luego que se construyen podemos ver cómo no los respetan y pasan por debajo. Para 2013, los datos preliminares ofrecidos por la Autoridad Metropolitana del Transporte apuntan a que 1.552 personas fallecieron por accidentes de tránsito entre enero y octubre. De mantenerse esa tendencia, en los siete años que median entre 2013 y 2020 en el país, se reportaría entre fallecidos y lesionados un total superior a las 81.000 víctimas en las vías. De acuerdo al último informe de la Organización Mundial de la Salud sobre Seguridad Vial, República Dominicana ocupa el segundo lugar entre los países con más muertes por accidentes de tránsito en el mundo en relación con su población, con una tasa de 41.7 por cada 100.000 habitantes. Un estudio ordenado por el Consejo Nacional de la Seguridad Social indica, además, que el impacto económico de los accidentes de tránsito solo en 2013 fue de 28.14 mil millones de pesos, equivalente a 1.58 por ciento del Producto Interno Bruto. Crisley de Durán, NCDN.